Más de 10 millones de espectadores fueron al cine en España el pasado mes de julio, lo que supone alcanzar una cifra que no ocurría desde el año 2007. De hecho, a 31 de julio han ido al cine, más de 51 millones de espectadores, lo que supone un 6% más que en el mismo periodo de 2014. En lo que respecta a la recaudación del fin de semana, del revés, se mantiene al frente de esta clasificación con 1,5 millones de euros. Según datos de Disney, la recaudación supera ya los 11,2 millones de euros y ha sido vista por casi 2 millones de personas en España. Con presencia en 51 mercados, la recaudación del revés a nivel mundial ha rebasado la cifra de los 600 millones de dólares, teniendo en cuenta que mercados como Italia, Alemania o China aún no han estrenado largometraje. La cinta de Disney Pixar es seguida por Ted 2, la secuela de la comedia protagonizada por un osito de peluche y Mark Wahlberg, que desde su estreno este viernes ha recaudado un millón de euros. Es que no quiero que mi abogado cante canciones de Frozen durante las alegaciones gracias por tu tiempo, pero creo que lo que haremos será sentarnos y poner las manos a la obra. Confiamos del todo en ti. Sí, creemos que tienes mucho que ofrecernos. Sufro migrañas. Yo pienso tener una migraña que te cagas cuando llegue al coche. ¡Gracias! ¡Gracias!